de la vacuna anti-COVID que resiste la variante de la enfermedad. Decenas de personas están recibiendo una tercera dosis de la vacuna contra el COVID-19 en Estados Unidos, esta vez con pequeños ajustes para combatir una versión del virus con mutaciones. Las vacunas actualmente disponibles en aquel país ofrecen una gran protección, pero nuevos estudios de actualizaciones experimentales de las vacunas de Moderna y Pfizer representan un primer paso con miras a una alternativa si el virus se hace resistente a las vacunas de hoy. No está claro si la protección que ofrece la inoculación se va a diluir, haciendo necesarias nuevas vacunas, pero autoridades en salud dicen que siendo realistas, lo que se busca es que el COVID pase a ser apenas un resfriado. Los virus evolucionan constantemente y ya existen nuevas variantes que se propagan aún más rápido. Afortunadamente puede prevenirse con las vacunas, pero se teme que las primeras generaciones de vacunas no sean tan eficaz ante otras variantes surgidas en Sudáfrica. Todos los laboratorios que produjeron vacunas están buscando formas de combatir el virus B1.351 en caso de ser necesario.